Tu sabes que querías solo pedito Mari Pepe Pepe si la taza tiene a 33 No 25 25 25 A la culebre y la carretera le saque a una y con esas de pago Verde O Marco ¿Dónde estabas? Tu sabes donde está el camino para el sol? Ya, pero cuando llegas aquí Ya, deja que Marcos Cuando llegas arriba Ahí arriba en el llano ya Para el cruce Ahí está Con todo a su pendón Verdecita Nada Llega que yo te lo dejo ahorrar No Por aquí No, porque no se come una vaca No Mi lo que ya estaba cogiendo Ya se me esta comiendo ¿Quiere comer? ¿Usted quiere comer? Si Yo si quería un huevito yo le podía hacer también Uno Yo la tortilla Yo la puedo hacer a Neku yo Yo le puedo hacer una tortillita simple Con un poquito de sal y más nada Yo lo voy a coger Y yo voy a coger... No, no, una nada más Este es mucho ese cajón No Ese es bien ¿Y el ex cuyo? Si, pero a ese lo mami se lo come No pregúntalo Se lo sentía la comida Mami me prepara así A El cuyo me dio ese Con salsa soya Con vegetales Mami, ¿hay algo que...? No, porque eso fue lo que yo le eché a todos Y a todos los niños Y a todos los niños No No Hab fuel Niña, ahora se están biggando Me quite Nos he hablado Porque el calor eterno hace este río Peor, ¿no? Es que ahorita está the title ¿Sabe quiere tener más? Ahora Ya Está 50 Que Inter alien Encounters Promised Affế un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.